Hola amigos, estamos en la finca Ujarrás aquí en Buenos Aires con mi buen amigo Ruso y es uno de los animalitos que nos vamos a encontrar durante el recorrido que vamos a hacer en estas nuevas experiencias y en estas visitas tanto anís que Café del Valle por supuesto les trae a cada uno de ustedes. Bueno y ahora nos encontramos con el propietario de esta finca tan hermosa, don Orlando, cuéntenos un poquito más o menos a qué distancia estamos de Buenos Aires o información general de la finca. Ok, bueno nosotros estamos ubicados 13 kilómetros al norte de Buenos Aires, está abierto todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a lunes. Bueno don Orlando, ¿qué tenemos aquí? Bueno aquí tenemos un caimancito pequeñito, esto en realidad mide como unos 40 centímetros, aún así ya tienen un carácter difícil, si le pone uno cómodo le puede morder un dedo. Bueno don Orlando, antes de tomar el cafecito, cuéntenos un poco cómo nació esta idea y de dónde nació ese espíritu y ese amor por tantos animales. Bueno en realidad esto es una cuestión que lo trae uno, desde niño en realidad creo que todas las personas traemos una vocación o una dedicación, lo que pasa es que a veces no tenemos la oportunidad tal vez de podernos dar cuenta. ¿Y dónde los pueden contactar? Porque bueno mientras usted nos da esa información yo le voy a servir una tacita de café, porque siempre acostumbramos a regalar cafecito en estas visitas. Bueno que rico ¿verdad? Y un cafecito tan nuestro como es el café del Valle, ¿verdad? Este, si en realidad bueno hay una página en Facebook que se llama Finca Ujarrás, ahí pueden obtener toda la información que quieran. Bueno en Orlando yo tomo cafecitos en azúcar, por aquí está su azúcar y su crema si usted gusta y bueno para nosotros fue un gusto que usted nos haya dado el recorrido y que aquí nos vamos a quedar disfrutando por supuesto de Cafecito del Valle. Finca Ujarrás